En el arte, la emotive significa el centro y esa constante inspiracional de una obra. Para nosotras es el centro por el cual creamos este espacio cultural donde converge el teatro, la música y la gastronomía. Nos encontrábamos con mi amiga Gaby en un momento de la vida en que queríamos poner un negocio, cambiar un poco las cosas que estábamos haciendo antes y se dio la oportunidad de venir acá al centro. Entonces creamos todo desde el nombre, desde la idea de que sea un café para acompañar al estudio de actores, a la gente que estudia aquí y creíamos que era muy necesario un lugar, un espacio donde puedas ir a tomarte un cafecito y disfrutar de una función de teatro. En el aimative hay un constante movimiento cultural, puede haber exposiciones fotográficas o pitóricas, impros de teatro, incluso conciertos one-plugs que hemos hecho. Nosotros trabajamos con café de especialidad, con recetas artesanales especiales como la torta de maqueño con queso, la torta de zanahoria y corviches que son hechos en casa. Este espacio es fundamental, es como un pulmón después de subir esta cuesta que es la Manaví y bueno para mí es como un respiro y es un espacio cultural. Hacemos un intercambio, no sé, desde la música que se escucha, los platos que se sirven, yo creo que es muy importante la conexión y que se abran estos espacios. Las cafeterías siempre son un espacio para comunicar y divulgar qué está sucediendo en la cultura. Para incentivar el turismo hemos creado un producto que se llama Talking Heads. Es, tú vienes, no importa el nivel que tengas de inglés, vienes a compartir con extranjeros o los que vengan en ese momento en el club a solo hablar inglés. Como Leymotiv Café queremos agradecer mucho al Núcleo de Pichincha, que nos han tomado en cuenta, ellos son nuestros vecinos. La idea es seguir fomentando la cultura. Núcleo de Pichincha, apoyando a la cultura en territorio.